Realmente un honor poder dialogar con usted y estamos en la cumbre del WTTC, el turismo está muy preocupado por el tema del planeta, ¿y qué ideas trae usted y qué ha podido aportar? Lo hemos escuchado en el panel, ¿qué nos puede decir? Realmente no es lo que uno puede aportar, es lo que unamos esfuerzo, yo lo que llamo siempre a unir esfuerzo para poder entre todos, entre todos, mejorar lo que es las condiciones de nuestro planeta. Los que vivimos de la industria turística dependemos en gran parte del medio ambiente. En el caso de República Dominicana y todo el Caribe, hay tres palabras claves que en inglés son sun, sun and sea, sol, arena y mar, y los tres dependen básicamente del medio ambiente. El caso de Argentina es lo mismo, lo grande que tiene Argentina no es Buenos Aires, es la belleza natural con que cuenta. Yo que conozco desde la Patagonia, la Tierra del Fuego, hasta las cataratas, y le han dado toda Argentina, claro, me fascina ir a Buenos Aires, pero me fascina también mucho ir al Perito Morelos, ir a ver a las ballenas, las focas, andar y vivir Argentina. Entonces yo creo que esto tiene que ser un llamado a la atención de la industria turística mundial, a través de la WTTC, a través de la Organización Mundial del Turismo, para unir esfuerzos, comenzar con una agenda corta de tres o cuatro puntos comunes, y decir en un plazo de tres años vamos a eliminar esto, o vamos a hacer esto. Y entonces cuando tengamos esa lograda, ir a los próximos pasos. Pero lo que yo he querido traer aquí, no es hablar de Punta Cana, digo, me siento muy orgulloso, no puedo negarlo, no hablar de las cosas buenas que podamos haber hecho allá, sino de lo que podríamos hacer como Caribe y como instituciones del sector privado turístico en el mundo. Sí, y la última pregunta sería, ¿qué enseñanza les ha dejado el COVID a la industria turística, y en especial en la zona del Caribe, que seguramente, fundamentalmente, ¿no?, vivía del turismo? Mira, sin lugar a duda, tenemos que dividir el mundo en antes del COVID y después del COVID. Tan fácil como esto. Han cambiado nuestros hábitos. Desde la parte que se llama el manejo de las comunicaciones. Yo no creo que había hecho dos Zoom antes del COVID, y ahora me manejo todo por Zoom. Ya las reuniones, los trabajos, todo es virtual. Entonces, ha habido un cambio enormemente, pero también eso ha llevado a una mayor unión familiar en muchos aspectos. La gente que antes nada más se dedicaba al trabajo y salía al trabajo a tomarse dos tragos antes de llegar a casa, o la señora a cocinar para los hijos, ahora pasó un tiempo con la familia, y ahora quiere pasar más tiempo con la familia. Ya vemos los movimientos a menos días de trabajo, a trabajo virtual ciertos días de la semana, etc. O sea, ha habido un cambio completo en la actitud de la gente. Pero eso también ha pasado en el turismo. Ahora hay más inquietud. Yo decía hace un momento en el panel, cómo ahora la gente, en lugar de preocuparse por aprender a bailar merengue, que era lo que ocurría antes y estaba muy bien, ahora me pregunta, ¿qué puedo hacer para mejorar las condiciones del mar? Se preocupa por la barrera de arrecife, se preocupa por el plástico en el mar, se preocupa por que las condiciones de las playas sean las mejores, pero no las mejores para su disfrute, sino las mejores ambientalmente. Les decía que ahora la gente está buscando más los destinos donde tiene amplitud para desplazarse en bicicleta o hacer jogging. Ese tipo de actividad está primando sobre las actividades que había antes. Entonces yo creo que hay un antes y un después en el turismo, y yo creo que en el ser humano también. Y los gobiernos se han dado cuenta de la importancia del turismo, ahora se ha revitalizado, porque usted en algún momento ha hecho referencia, por ejemplo, a que los países del Caribe, su producción la dedicaban fundamentalmente al turismo, y al no estar presentes, ¿a quién le vendían los productos que fabricaban? No, nosotros lo vivimos. En República Dominicana, ahora todos los sectores son pro turismo, porque de pronto, por ejemplo, el consumo de vegetales, etc., se cayó en un 50%, y los productos... No había turistas, claro. No había turistas a quien venderle. El dominicano come lechuga, arroz y habichuelas, pero no come todos los otros vegetales. Y de pronto esos productores no tenían quien venderle. Y lo mismo ocurrió, se les disminuyó la venta de pollo en un 20%. Hubo crisis en el sector agrícola porque no tenían compradores. Y definitivamente eso ahora lo ha convertido en aliados de la industria turística. Y es lo mejor que hay, porque la industria turística no es de los hoteleros, como antes se veía. Es de todos. Porque todos los ciudadanos en un país se benefician. Es transversal totalmente. Y a veces se nos olvida. Vemos los turistas como esos son los hoteleros. No. Gana todo el mundo. Los impuestos que se les pagan a los gobiernos. La compra de productos alimenticios, de productos industriales, el transporte, la construcción de los hoteles. Todos esos sectores se ven afectados cuando la industria turística se disminuye. Bueno, un honor para nosotros. La verdad que lo felicitamos por toda su carrera. Muy contentos de que conozca tanto a Argentina. Y reconocemos que estamos en falta porque no conocemos todavía a República Dominicana, que es algo que nos está faltando. Pero bueno, lo vamos a hacer. Lo esperamos por allá. Hay vuelos directos desde Buenos Aires a Punta Cana, continuamente. Muy cómodos, muy buenos. Y con horario muy bueno. Gracias.